¿Qué tal jóvenes? Buenos días, el saludo del maestro César. Hoy, semana 14, el 23 de noviembre del 2020, clase de Historia Universal para primero CDF. Vamos a seguir adelante con la clase. Ahora, estuvimos viendo, pues, el tema de la revolución industrial, ¿verdad? Y les dejé que vieran un mapa en la página 45, ¿se acuerdan? Y aquí voy a dar las respuestas para que las corroboren. Y si no las tienen, pues las contesten, aprovechen. Y si eso va, ¿en qué países había más población asentada en las ciudades? Bueno, aquí registramos a Inglaterra, principalmente en los lugares de... son ciudades Gales y Escocia, en Inglaterra. También, entre paréntesis, le puse, puede ser también Francia, Coma, Suiza y Prusia. Pero el que más nos va a importar es Inglaterra, ¿sí? Como país, porque ahí se dio la revolución industrial, ahí se inició. Sí, pero pueden anotar lo demás, pero principalmente en Inglaterra, en Gales y Escocia, en esas dos ciudades, específicamente de Inglaterra, ¿sale? Bien, ahora, ve, ¿esto se relaciona con el grado de desarrollo económico de los países? Yo le contesté que sí, ¿por qué? Porque la industria favorece el desarrollo económico a causa de la revolución industrial. ¿Qué saben? Quien tiene mayor fábrica y mayor producción de productos industriales es el jefe. Ahorita, realmente, China lleva la delantera, aunque hace productos muy corrientes, muy chafas, pero sí produce mucho y muy barato. Pero lo que produce es corriente, casi no te dura. Rápidamente tienes que comprar otro. Por eso son poderosos, porque te venden, te venden, te venden, te venden, te venden, ¿verdad? Noten eso y verán. Productos chinos son muy bonitos, muy vistosos, pero no duran. Siempre están fabricados para que terminen pronto, aunque los cuides. Ok. C. ¿Influyó la disponibilidad de recursos naturales para el desarrollo de algunas naciones? Respuesta. Desde luego, coma. Ya que a mayor disponibilidad de recursos naturales, mayor desarrollo en la producción industrial. Sí, pues quien tiene mayor materia prima puede producir más. Si tiene las fábricas, si tiene la materia prima, produce muchísimo. Produce carros, produce teles, produce barcos, produce bombas, produce alimentos enlatados, de todo. ¿Va? Ok. Las conclusiones son las siguientes. En los países donde se presentó la revolución industrial, hubo cambios radicales en la forma y calidad de vida. Se creó mucha riqueza y la burguesía se convirtió en la clase dominante. Los dueños de las fábricas, los burgueses. Los que tienen las fábricas en su poder, los dueños. Se convirtió en la clase dominante, los capitalistas. Bien. Ahora seguimos con el mismo tema, la revolución industrial. Ahora vámonos a la siguiente actividad. Anótenle, actividad. Uno, punto y guión. Es lo de hoy. Lee los textos de la página 46. Ahí están en su libro. De los adelantos tecnológicos de comienzos del siglo XIX. Dos puntos. El barco. De vapor. Coma y responde. Punto y seguido. Punto y aparte, perdón. Primera pregunta de esos textos que tienen que leer de la página 46 sobre el barco de vapor, ¿verdad? Ok. A. ¿Cuál es la idea principal de cada texto? Respondan. No les voy a dar la respuesta. Pues no, qué tontería sería. No, ustedes construyanla de lo que leen. Mañana las corroboramos. Vemos cuál es la respuesta correcta. ¿Está bien? Ok. Esa es la A. La B. Es la siguiente. En el primer texto, coma, abrimos signo de interrogación. ¿Qué opinaban las personas acerca del invento de Fulton? Cerramos signo de interrogación. Contestamos. Voy a deletrar Fulton, por si no se entendió. Es el apellido del creador de esta máquina. F-U-L-T-O-N, Fulton, ¿verdad? Y ya se responde la B. Dejen ahí tres renglones, pasamos a la C. Inciso C. Pregunta, inciso C. En el segundo coma, abrimos signo de interrogación. ¿Cómo son descritas las embarcaciones previas al barco de vapor? Repito. C. En el segundo coma, abrimos signo de interrogación. ¿Cómo son descritas las embarcaciones previas al barco de vapor? Cerramos signo de interrogación y contestan, por favor. Inciso D. En forma de pregunta, ¿qué consecuencias consideras que haya tenido el uso del barco de vapor? Contesten. Esa es la actividad de hoy, jóvenes. Vamos a analizar el barco de vapor, su invento, en dónde fue y cómo fue y qué resultados dio, ¿verdad? El famoso barco de vapor. No la máquina de vapor. Ya vamos al barco de vapor. A la máquina de vapor se le puso a un barquito y empezó a caminar con vapor. ¿Ok? Ese fue su primer motor de vapor. ¿Ok, jóvenes? Vamos a ver cómo nos fue con esta actividad. Este, vamos a ver mañana cómo nos va con esta actividad. Espero que les quede bien. Leanlo con detenimiento. Ahí está la página. Y, pues, muchas gracias. Hoy, lunes 23 de noviembre del 2020, semana 14, clase 25, para primero CTEF, Historia Universal. Muchas gracias, jóvenes. Buen día. Ánimo. Es lunes. Suerte. Buen día. Buen día.